Con una gran sonrisa de satisfacción, llegó de una gira por el interior del país con las vengadoras, pero sus ánimos cambiaron cuando recibió una mala noticia. Su adorado Gino Acereto sufrió una lesión en el gimnasio, que lo llevó de urgencia a una clínica local. Llevo y a mi bebé lo tuvieron que operar de emergencia, un tema un poco delicado. Tuvo un problema, creo que se le cayó una pesa, ¿no? Sí, se golpeó con una pesa y tuvo como una glándula, se le infectó y tuvieron que operarlo de emergencia. Pero ahí no quedó el tema, y es que al guerrero tuvieron que ingresarlo por segunda vez al quirófano. Tiene los brazos muy fuertes y las venas las tiene un poco anchas, se le reventó una arteria y tuvo que volver a entrar a la sala de operaciones, entonces está bien delicadito de salud y iba a desvelarme. ¿Pero lo que has pasado, digamos, el domingo como enfermera? Nada, desde el viernes no duermo, nada. Atendiéndolo, me imagino ayudándolo. Sí, de hecho está súper delicado, no puede levantarse solito y tengo que ayudarlo y todo. Yasmín pasa sus días haciendo labores de enfermera y atendiendo cada uno de los pedidos del modelo. Ella espera que su periodo de descanso culmine antes del gran final de temporada de Esto es Guerra. Los juegos se están poniendo mucho más fuertes porque ya se acerca la final y son circuitos que en verdad necesitan de mucha resistencia y... Ay, pues no. Esa parte no me gusta mucho, pero bueno, ahí está. Arlen, nada más con todo. Ahora, tú eres una fuerte candidata a ser la guerrera, digamos, la mejor guerrera. Sí. Ajá. ¿Te gustaría llevarte ese título? En verdad yo creo que los títulos en verdad son para la pantalla. Yo creo que cualquiera se lo debería ganar. En verdad creo que debería ganar mi bebé. Gracias.